En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Hola Muy buenos días ¿Qué tal? Estupendísimamente, vamos a ver Es que me ha dado mi señora el teléfono Porque queremos al niño introducirle un poco En el mundo de la música clásica Ah, estupendo Y me parece oportuno Bueno, pues a ver de qué manera podemos Usted me puede Indicar para un niño Que puedo darle De inicios de piano Es usted profesor de piano, ¿verdad? Exacto, profesor de piano ¿Es verdad que ya usted ya con el piano o no? ¿Perdón? ¿Llevo? No, digo que es verdad que ya con los pianos, me refiero en sí, como profesor Como profesor de piano Y como profesor también de... Pero bueno, me está contestando lo que quiere, pero no te he contestado eso Es un daquitú, entonces al decirte daquitú Como no pilláis Entonces metéis ahí un poco de... Pero vamos, es normal, me entiendo ¿Está usted tocando el piano ahora? Sí, en este momento estaba justo tocando el piano Aquí lo tengo A ver si lo oyes ¿Qué pieza estaba tocando? ¿Qué pieza estaba tocando? Bueno, estaba empezando a tocar una de Puccini Ah, de Puccini Uy, de Puccini, Puccini, por favor Puccini, qué encanto Homio Babino Caro Hombre, por favor Le voy a pedir simplemente Estoy en mi despacho a la puerta cerrada No me escucha nadie ¿Le importaría, por favor, dedicarme unos minutos Y de tocarme algo, por favor? Bueno, cómo no, cómo no Le pide, por favor Si ponga usted en manos libres el teléfono Y así lo escucho Porque quiero concentrarme A ver, bueno, vamos a ver si... Por favor, de Puccini Ah, de Puccini El puchero, cómo está de rico A ver Una judita de Asturias me comía ahora mismo Qué rica, con un choricito y una morcilla ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ay, qué susto me acaba de dar! Por Dios, estaba con los ojos cerrados Me ha asustado, de golpe ¡Ay, qué bueno, eh! Ah, disculpe, me estaba... Me estaba... Me estaba... Me decía, Alex Sí, sí Qué especial, qué bonito Una cosa que le quiero comentar Por supuesto que... Que conocería usted al niño El niño es bastante inquieto Por eso le digo a ver cómo podemos colocarle Pero de aquí, por supuesto, coloque las clases a diario en sí, no usted, ¿no? Sí, mire Sí, diga que sí, diga que sí Clases a diario, sí Sí, diga que sí, diga que sí Si es un daquito Diga que sí y se quita usted el problema Es que si no voy a seguir con el daquito No, digo que sí Ahí está, correcto, correcto Se lo digo porque le voy a colocar cuatro o cinco más daquitús Y al final me lo voy a cargar No me va a tocar usted ni el piano ni la bandurria ni nada Una cosa que le quiero comentar ¿Da aquí tú? La actitud No, digo que sí, da aquí tú No, que sí, da aquí tú No, 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 es que es un daquitú Entonces es que no podemos... Usted le suena eso, pero no es eso Daquitú es colleja al conejo, ojos vueltos, correcto Ojos vueltos, no sabemos de qué va el caso Pero vamos a salir de la conversación diciendo que sí, que no y aceptando la historia Por eso le digo que si fuera aquí ya usted cuando ya tengamos una reunión con el niño ¿Qué edad tiene el niño? Para darme una idea El niño, son 46 años ¿La edad de quién? Del niño Ah, pero siempre me ha tirado un niño de seis años No, de seis años, ¿para qué? Es mucho más fácil, bueno, será un poco más sencillo No, este es un cabezón, este no va a entrar a la vereda Este va a tener usted cinco o seis años de clientes, lo garantizo ya Pero este es un calamidad Nos ha salido un hijo torcido y bueno, pues a ver si con el piano le enderezamos A ver si aunque sea con la... Podemos sacarlo bueno Correcto, y si no con la tapa del piano, la cabeza y fuera Bueno, bueno, esa es la última opción Que tenga usted un buen día, ¿eh? Y no olvide usted nunca en su vida, en sus canciones Siempre ponga un Dakitu Vale, lo voy a buscar en el diccionario a ver qué es Correcto, le saldrá... En el Dakitu le va a salir Isidro Montalvo con simpatía, fresquito, muy rico Atrévete de cadena día, le va a salir en el diccionario Ah, bueno, bueno, genial Buen día, buen día, Dakitu Buen día, gracias Dakitu Adiós Dakitu Adiós Diga usted Dakitu también No, no, diga usted Dakitu Dakitu, correcto Dakitu 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 Adiós Dakitu 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 Adiós Diga usted Dakitu y ya finalizamos, que si no va a gastar mucho tiempo Dakitu Ahí está, adiós Ya está, ya está Ahí está Adiós Adiós, Dakitu Buen día, adiós, Dakitu Dakitu Sí Muy buenos días, quisiera hablar por favor con Mari Carmen Sí, soy yo Hola, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de parte de Fotos Sí Ah, pues muy buenos días, le voy a explicar, mi nombre es Julio Sánchez, soy de una empresa de retoque de fotos Sí Vamos a ver, a nosotros nos mandaron unas fotos de una niña, creo que es su hija, ¿verdad? Verónica Sí, sí Bueno, que parece ser que había habido unos problemas porque se mandó una fotografía en blanco y negro y otras había unos problemas con la cabeza un poquito cortada, según usted, ¿verdad? Sí, sí Bien, es que él nos mandó a un estudio, porque los retoques de estas fotografías, al ir digitales, tenemos que retocarlos en un estudio, que es de donde le llamo yo Entonces, se puso en contacto con nosotros y a día de hoy no tenemos notificación de esto ¿A usted se le solucionó esto? ¿Se le entregó? Sí, entonces, ¿eso qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues el problema está en que nosotros tenemos aquí una factura y esto hay que pagarlo porque eso ha sido un retoque digital Ah, una factura, para mí eso no me lo comentó nadie y yo no voy a pagar una factura Pero vamos a una cosa, señora Marita Yo ya le pagué a ellos la factura, todo el dinero que le debía, a mí esto, ellos no me comentaron nada Ya, ya, ya Así que eso es, ¿está usted con ellos? ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Sí, pero bueno, yo lo que, la pregunta que yo le... No, ni sí ni no, ni no Es que eso no hay derecho que lo hagáis Ah, vaya a llamar a mí para que yo pague un retoque, eso, díselo a ellos Si no, que me llevan a entregar a mí el trabajo, como yo les manda Pues sí, señor, me va a venir ahora a decir que le llevo yo dinero A mí no me vuelve a llamar nada porque coge y pongo una denuncia ahora mismo, ¿eh? Así que mucho cuidado con que yo no le llevo dinero Vamos a ver, señora, yo no quiero discutir con usted No, ni vamos a ver ni nada, que yo no le llevo dinero a nadie Así que pongo usted, puede hacer lo que le dé la gana Pero a mí no me venga llamando por teléfono que yo le llevo dinero ¿Me permite, por favor? Pues vaya, no me permito, no me permito porque estoy muy disgustada, ¿eh? Tranquilícese, yo simplemente... No, no, no me tranquilizo ¿Me permite, por favor, señora? ¿Qué es lo que pasa? Le pediría, por favor, que no quiero discutir con usted, señor No, lo que diría es que voy a ir a hablar con usted ahora mismo Y como me hagáis esto voy a coger y voy a poner una denuncia a la oficina de consumidor No, yo simplemente... ¿Por qué no me tenéis que ahora decir que yo pague ninguna factura? Señora, señora, le estoy diciendo que es... Venga, venga, te escucho, te escucho, pero voy a ir a denunciarlo Denuncie usted donde tenga que denunciar Usted haga sus cosas como tiene que hacer Yo la estoy llamando con toda la educación Déjeme terminar de hablarla, señora, le pido, por favor La culpa de que todo esto esté como está Es porque tanto usted como su marido son los provocadores de este problema Porque no tienen ni idea de lo que es una foto Y otra cosa que le voy a... Yo las pago las quiero como yo digo A mí me da igual que se lleven las fotos de una manera o que se lleven de otra Pero si a mí me gusta ver la cara de mi hija entera No tengo yo pues que verle de ajos para abajo Me da igual, me da igual Doña Maricarme, me parece muy triste que estemos esta discusión teniéndola por teléfono Por una factura que tengo Cuando son 15 céntimos cada fotografía lo que cuesta 15 céntimos A mí me da igual Por los cuales tú en tu bolsillo Si no para cada vez preguntáis las cosas Yo no voy a pagar ni un solo... Bueno, pues no pague usted nada pero no se le ocurra volver por esa tienda Mira, me gusta más la llamada de teléfono que 15 céntimos de 3 o 4 fotos Eso también se lo digo Le voy a decir una cosa Tengo aquí al señor... Al señor... Que está conmigo aquí en el despacho Está asombradísimo de la forma que tiene usted de hablar de él La que estoy asombrada soy yo La que estoy asombrada soy yo Vale, pues le voy a pasar un momentito con el señor... Porque yo no tengo por qué estar metido en esta discusión Porque es usted una tacaña, señora Perdóneme, le paso Vale, pues si sube una tacaña mejor Le paso Carmen... ¿Qué soy yo, tu guarido? ¿Qué le estoy gastando una broma de la cadena? ¿Ah, sí? ¿Te la traje, tinta? ¿Qué es lo que ha dado? Me cago en la hoja ¡Maricarmen! ¡Ay, ay, ay! ¡Maricarmen! ¡Ay, ay, ay! ¡Maricarmen! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Una telefónica fresquita ¡Ay, qué simpática que eres! ¡Cuidado contigo, madre mía! Ya me ha dicho que le tienes más recto a tu marido que una farola Bueno, Maricarmen, un besito muy grande desde aquí, desde el programa, a los dos ¡Vale! ¡Venga, un besote grande! ¡Venga, comiad! ¡Esperad! ¡Ponedos juntos! ¡Que os hago una fotito! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí está! ¡Un besote! ¡Chao, familia bonita! ¡Chao! ¡Un abrazo a Murcia Lorca! ¡Atrévete! ¡Con Javier Cárdenas! ¡Atrévete! ¡Con Javier Cárdenas! ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con doña Miriam... Soy yo. Hola, muy buenos días, soy el marido de Pilar, del restaurante. Sí. Bueno, yo no la conozco, la conozco por parte de mi mujer, que ha sido quien ha hecho la reserva usted con ellos para el día de la boda, el día 19, a las 5 y media de la tarde, a las 17.30. Sí. Vamos a ver, a ver cómo podemos solucionarlo esto, Miriam, porque tenemos dos bodas más ese día. ¿A usted le importaría que hiciéramos antes el convite? ¿Cómo? Que si le podía a usted molestar mucho en cambiar, digamos, la hora de cita para la gente de la comida, porque a las 5 y media estamos viendo que se nos junta una boda, luego a las 7, y hay otra que va a estar también, que hay que atenderla. Entonces, a ver cómo podemos esto ajustarlo, porque son épocas donde nosotros estamos un poco desbordados de trabajo. A lo mejor, incluso, si lo hacemos a la hora que usted dice, tendremos que partir el salón y no van a poder estar todos juntos, ¿eh? Eh, a ver, un momento, ¿eh? Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. Javi, ponte un momento, por favor, me estoy hablando del restaurante. Dime. Eh, bueno, ¿con quién hablo? Con Javier. Ah, hola, muy buenas. Se está hablando con su señora, con Miriam. Soy el marido de Pilar, la dueña del restaurante. Sí. Entonces, nada, le estaba comentando a ella de a ver si podíamos, bueno, pues empezar un poquito más pronto, para que no se me junte con otra boda que tengo a las 7 y media de la tarde, y luego tengo otra también a las 2 y media de la tarde. Entonces, claro, a ver si ustedes... Eh, 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 escúchame. Dígame. Que mejor lo hablaremos personalmente. ¿Vale? Me tiene usted que decir más o menos qué hago, porque yo tengo que dar una notificación a las otras personas que han venido. Es decir, que el problema de esto es que hay unas personas antes que ustedes, que por supuesto son unas personas conocidas nuestras, que a ellos no sé que no les puedo cambiar nada ya. No, ya, a ver, lo que no le vas a cambiar nada es a mí. Primero me decís una cosa, ahora me decís otra, o sea, no, no me parece correcto. Sí, pero qué es lo que no... Yo te digo que yo voy a ir a hablar contigo, hablamos allí, cuando yo llegue hablamos allí y tomamos una solución. Ahora mismo no te voy a dar ninguna solución porque no la tengo. No, no, es que cuando yo pueda... No, perdóneme. No, no, vendrá usted cuando yo pueda y a mí me tendrá usted que decir más o menos si puedo mover esta agenda porque yo automáticamente, perdóneme, con las dos bodas que tengo pendientes voy más que sobrado ese día y si estoy haciéndoles, estoy haciéndoles un favor. Quiere decir, si yo te suspendo la boda ahora y el restaurante, estoy en todo mi derecho. Te doy la señal que me has dado y te la llevas, pero tú a mí no me organizas como tengo que hacer mi restaurante. Bueno, pero... De acuerdo, es que te estás poniendo en un plan ya que no me está gustando nada, ¿eh? No, es que yo te estoy diciendo que vamos a negociar y que vamos a hablar y tú te estás poniendo en el plan. Yo no me estoy poniendo en ningún plan, te estoy diciendo que dándote soluciones, no las quieres. No, que tú a mí no me tienes que dar ninguna solución en mi negocio, te estoy diciendo que hay un problema de que se me está ajustando... No, es que me está... Tú a mí no me tienes que dar la solución. No, yo a ti te doy las soluciones que a mí me da la gana porque es mi restaurante y punto. Y a mí no se me subía la chepa nadie. Bueno, mira... No, no, es que te has puesto muy chulo. Tu mujer era educada... El que te ha puesto chulo eres tú. Y ahora voy a ir yo allí y voy a hablar contigo y nos vamos a solucionar. Vale, y cuando entres al restaurante... Déjame terminar. No, 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 es que te voy a meter un tortazo en la frente nada más entrar y te voy a dar el postre ya. Sí, sí, sí. Estamos hartos ya. Os penséis que es que estáis haciendo la boda real. Te voy a dar pescadilla caduca. Espérate que te vea, ya verás. Ya verás cuando vengas al restaurante, como te lo explico, pero a base de collejas, paso por paso. Yo te lo voy a explicar a ti, pero que te he explicado. Sois muy tontos los maridos cuando os vais a casar. Sois muy tontos. Entonces tú te has puesto de gallito y has pillado. No, aquí lo único que va a pillar me parece que vas a ser tú. Bueno, yo te voy a pasar de todas maneras con mi mujer para que te diga si hay solución o no, porque a mí ya me has puesto. Sí, que ya me has puesto de los nervios. Patillas. Javi. ¿Qué? Es una broma. Es una madre que te hizo una broma. Es tu hermana. Espera, espera. Pero es una cabrón. Tía, te lo juro que te vas a enterar. Miriam, te llamamos del programa 3BT de Cadena Dial, bonita. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Bien, bien. Ahora ya mejor. Bueno, pues nada, no te preocupes que el día 19 tienes ese banquete preparado. Vamos, con todas las croquetas y todo. Vale. Venga, un besote muy grande, bonita. Chao. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. A CBC. Con Javier Cárdenas.